chicas que me vienen para el aula del corte inglés para ver las novedades que hay ya saben que las cositas que se encuentran aquí son cositas de otras temporadas pero que hay cosas que no pasan de moda que siguen sandalias colores y todo ese tipo de cosas y mirar estas sandalias que me vengo encontrando es tan suavecita esta está por 79 euros antes estaba 165 y roberto roberto no sé qué en la marca me imagino que debe de ser marca por el precio que tiene pero es tan suavecita hay una variedad de sandalias también he visto lo que son trajes de baño voy a ver si se lo puedo mostrar mirar estas otras sandalias que chulas si se fijan hay cosas que que son de otras temporadas pero que el modelo o el estilo no pasan de moda así que si esta es la primera vez que estás por aquí y aún no me conoces mi nombre es elisa me te invito a que te quieres que te suscribas que compartas este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo y vamos a seguir viendo las cositas que podemos encontrar aquí entre sandalias y trajes de baño del aula del corte inglés así que mira hay para gusto los estilos por ejemplo mira estas que preciosas estas me chifla estas están por 32 euros pero mira qué chulas está está así el estilo o sea esto está precioso esto chicas esto no pasa de moda esto está sigue y estará de moda ahora y por otras temporadas igual está mira esta este está por cuánto está esta este está por 32 pero mira qué chulas negro bajita o sea si van viendo aquí les estoy mostrando diferentes estilos hay de diferentes tallas hay de todas las tallas que te puedas imaginar y mira está por ejemplo en color naranja que preciosas están están en color naranja y ahora hay mucho alguien de este en tendencia por nuestro con los colores de la primavera los colores de la primavera del verano así que mira con un vestido o con un pantalón o con una salda estas sandalias están preciosas y éstas están por 79 euros está pero están precios y no pesan absolutamente nada no pesan nada de nada de nada no no pesan nada están súper lindas y me estaba viendo por aquí estás estaba viendo estos zapatos y estos me recó estos están por 37 euros mira estos están por 37 euros pero mira qué chulos están me estaba recordando que de estos yo tuve unos en negro el mismo estilo creo que un pelín más alto en negro pero claro eso fue hace mil años atrás eso no es eso no es no es de ahora eso es hace mucho tiempo así que nada seguimos viendo las cositas que podemos encontrar aquí por el corte inglés el aule del corte inglés mira qué sandalia está más linda chicas que está así que está preciosa mira qué linda está por 68 antes estaba por 170 ahora pero mira qué preciosa esa sandalia que divina me encanta el color está súper linda súper fina súper elegante mira por la parte de atrás mira qué cosa tan más linda esta sandalia está preciosa me encanta y luego mira esta otra mira este en azul esto no pesa absolutamente nada esto está delicioso está por 29 euros pero mira mira qué sandalia tan más linda y no pesa nada eso está preciosa es así que me digan eso están preciosas pero vamos como esta ninguna esto es una pasada de sandalia está preciosa chicas ahora me vengo fijando este una sandalia de la marca que es está por 68 euros pero está preciosa no me haya fijado en la marca así que les aclaró la marca esa es una vez mira estas estas no pesan absolutamente nada y éstas están por 24 euros estás e incluso estás yo he visto estas en otras tiendas es lo que les digo aquí hay cositas de temporadas pasadas que las traen aquí para el aula pero que siguen de moda mira ésta está por 28 euros antes estaba por 140 y ahora está por 28 pero mira que es que preciosa es con con esto aquí esto lo estuve el año pasado creo que estuvo muy de moda y esto es un zapato de verano que tanto el año pasado como éste sigue son plataformas son están preciosas me encantan luego mira estas también por aquí estas están por 51 pero mira qué precioso es estilazo chicas estilazo para el verano para primavera y para verano me encanta me encanta chicas mira estas mira están así en este color dorado estas están por 54 estas están por 54 antes estaban a 109 y ahora están por 54 pero bueno que chulada de sandalias mira estas otras de la marca de kng mira qué lindas están súper alta chicas esta sandalia sí que está súper alta pero está preciosa mira con esto aquí en plateado en la punta igual que lo lleva también en la parte del tacón están divinas y estas están por 92 euros pero antes estaban por 185 así que mira como digo yo para gustos colores es porque mira esta que tenemos otras de estas por aquí antes estaban a 125 ahora están por 65 mira que preciosas para gustos colores chicas divinas las sandalias me encanta toda la variedad que hay y hay en todas las tallas están en todas las tallas está por 44 mira de esta esta que talla es esta es la talla 36 así que mira las tallas preciosas y me vuelvo a encontrar las sandalias por acá mira estas están en talla 38 es que les digo eh hay diferentes tallas esta otra mira esta en color lila esta en color lila y me gusta el tacón mira el tacón que es un pelín así extraño no pesa absolutamente nada esta y está vamos a ver qué precio tiene esta sandalia vamos a ver si lo encontramos en el precio de oferta no se lo puedo ver es así que no lo tienes el precio del precio de oferta esto está por 44 luego mira esta otra es hasta por 74 precio de 59 aquí está el otro precio final que tienes por 59 mira mira chicas para gustos colores y mira estas mira estos zampatos que preciosos y de lola cruz la cruz está por cuanto están estos por 82 pero mira qué preciosidad de zapatos estos están divino de la muerte preciosos ay dios mío como añoro yo ponerme ese tipo de zapatos ese estilo de zapatos era el que yo usaba el que usaba me encantaba se ve tan elegante uno preciosos ¡Gracias por ver! 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 Yo no había visto un traje de baño así de mini. Bueno, no lo había visto, la verdad. Pero mira, me ha hecho muchas gracias. Así que si hay alguna por aquí que es amante a mini, pues mira, aquí hay. Aquí está. Y vamos a ver, está por 17. Antes estaba 36. Ahora está por 17. Pero mira, mira qué escote tan más lindo que tiene. Y mira, aquí está mini para gustos colores. Y aquí están estos otros. Mira, este es la combinación de blanco, gris y como un azul gris. No sé qué color llamarle a este. Y mira por la parte de atrás. Es bastante escotadito por la parte de atrás. Esta es la marca Énfasis. Creo que sí, que se llama la marca. Y le vamos a ver el precio. Me van a perdonar el mareo, chicas. Pero estoy con una mano y está a 18. Este está por 18. Antes 46, ahora por 18. Así que mira, los precios. Mira este qué precioso, blanco con negro. La tela es súper suavecita. Este está súper chulo, ¿eh? Este sí, el escote es un escote bastante pronunciado. Mira, es la misma marca y está igual por 18. Pero mira qué preciosidad, ¿eh? Para que lo vean así de espalda cómo es el escote. Está súper chulo. Y mira cómo es por la parte de enfrente. Mira, mira. Y acá tenemos en qué otros tonos. Aquí está este así. Este qué precio tiene. Este está por 16 euros. Este negro que estamos viendo por aquí. Y vamos a mirar este otro. Ay, 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 aquí. Mira, este es un Calvin Clay. Este es un Calvin Clay. Mira qué chulo está este. Y lo vamos a ver por lo que es por la parte de enfrente. Sencillito, liso, negro. Recalcando que la licra se ve bastante fuerte. Es bastante fuerte lo que es la licra. Y este está por 59 euros. Este es el precio de oferta de ese, 59 euros. Este es de la marca Calvin Clay. Y luego mira este otro en azul con estos ojos, así con estos ojetes en color rosa o naranja más bien. Y luego mira por la parte, por los laterales, cómo es. Ese está chulo. Este está, mira el escote que tiene por la parte. Este está precioso, chicas. Este está divino. Este y le vamos a ver el precio. Le vamos a ver el precio a este. ¿Por cuánto está este? Y este está por 29 euros. Este. Pero está precioso. Mira, mira qué precioso. A los laterales tiene eso. Está muy bonito ese. Bastante sexy. Y luego este otro. Mira este. Con esa cadena dorada. La cintura. El escote de espalda no es tan pronunciado. Este está por 32 euros. No es tan pronunciado el escote de espalda. Está bonito. Este es un azul. Está súper chulo. Así que seguimos viendo los trajes de baño. Están súper chulos. Ay, mira este otro que está por aquí. Este. Mira con eso que tiene en la parte de delante. Hay como un medio vuelín. Un medio chonguete. Está este por aquí. Y este está por 18 euros también. Está súper chulo. Tiene un escote en la espalda. Bastante pronunciado. Este sí que está súper chulo. Muy bonito. Muy bonito. Por 18 euros. Y bueno, aquí seguimos con los trajes de baño. Si les hago un mareo, me van a perdonar. Pero estoy con una sola mano. Los trajes de baño medio lo toca si se cae. Este está por 19 euros. Así en varios tonitos. En tonitos pasteles. Mira, este está súper chulo. Y luego está este otro por aquí también. Mira, de este. Este, el escote de este. Este tiene un escote bastante pronunciado. Mira, bastante pronunciado. Yo diría que casi a ras de cintura el escote de este. Y el precio de este, ¿de cuánto está? Vamos a ver el precio. 17 euros. Está por 17. Luego tenemos aquí este otro. Mira este. Mira este qué chulo. Este que hace. Estos son bien bonitos. Porque si hay un poquito de barriguita. Pues la forma que tiene este. La esconde un pelín. Este, mira. Como un color cobre. Si, ¿no? Un color cobre. Pero mira qué chulo está. Muy buena licra. Y este está por 14 euros. Este está súper chulo. Y el precio. Muy bien de precio también. Muy bien de precio. Mira este otro. Hay una gran variedad, chicas. De trajes de baño. Así que si ustedes quieren darse una cruzadita. Por lo que es el aula del corte inglés. Pues venir. Visitarlo. Para que puedan ver todas. La verdad que hay una gran variedad. Tanto de colores. Y hay una gran variedad también de tallas. Que son disponibles. Hay también de dos piezas. Voy a estar. Voy a intentar mostrarles de aquí. Otro dos. Porque es que con una mano se me hace más difícil. Mira este. En combinación de la parte de abajo. Blanco. Negra. Perdón. Con esto. Blanco con negro. Es café. Yo pensaba que era negro. Pero es café. Dándole la vuelta. Me he dado cuenta que es un color café. Mira. Y el precio este está por 34 euros. Así que chicas. Gustos, colores. Para gustos, colores, amores. Así que darse una cruzadita. Por el aula del corte inglés. También hay de estas. Estás vestiditos. Como para irte a la playa. O mientras estás en la piscina. Para estar fresquita. Hay una cantidad increíble. De estas. Y estos. A qué precio están. Estos están. Por ejemplo. Estos están a 14 euros. Este. Vamos a ir a voleo. Vamos a ver este otro. Por aquí. Este. Mira de este. Mira. Este que está chulo. Está muy bonito. Color veraniego. También. Y este está igual. Por 14 euros. Mira por allí. Así que. Está todo esto. Lleno de vestiditos. De playa. Está el otro perchero. También. Vamos a ver este por aquí. Ay. Mira este. Qué lindo. Este. Qué lindo que está. Vamos a ver el precio. Perdonen el mareo. Amores. Pero. Este está por 14 euros. Antes estaba por 36. Pero este está precioso. Precioso este. Este está divino. Chicas. Mira. 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 De este solo veo. Dos blancos. Y uno azul. Ah. Bueno. Sí. Parece que sí hay. Así que. Mira. Este está precioso. Divino ese. Y luego están estos así. Bueno. Estos así. Ya con esa manguita. Ya como para. Cuando estás en la piscina. O así. Ya con manguita. No sé. Me gustan más. Este tipo así. Que es tanto de más fácil. Como de poner. Y de quitar. Este igual. Por 14 euros. Mira. Mira de este. Igual de. 14 euros. Es más fácil. Muchos más fresquitos. Te pones un short. O qué short. Te pones el traje de baño. Te pones uno de estos. Y para la playa. O para la piscina. Para donde vayas. Y luego mirad. Hay también trajes de baño. De dos piezas. Hay una gran variedad de colores. Azules. Verdes. De todas. De todos los colores. Vamos a ver el. El precio de este. Para que ustedes puedan verlo. El precio. Vamos a ver. De la parte de arriba. 12. Y este. Y de la parte de abajo. Para que se hagan también. Allí. Una idea. La parte de abajo. Está por 9 euros. Colores. Tallas. Así que ahí está. Mirad. 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 Este negro. Mirad. Este negro. Qué chulo. Con esos detalles. Ahí. En dorado. Si le doy vuelta. Ya no se ven los detalles. Este está por 19 euros. Pero este está súper chulo. Está precioso. Y la parte de abajo. Igual. Mirad. Lleva. Lo que son estos. Esas cadenitas. Ahí. Este por ejemplo. Es una talla XL. Pero que está. Todo este perchero. Lleno. Chicas. O sea que. Para gustos. Colores. Y las tallas también. Y la parte de abajo. Está por 12 euros.